Con el lanzamiento de los footies tuvimos muchas sorpresas comenzando con que vamos a poder paquear estas cartas en sobres por primera vez en la historia de Ultimate Team según el mismo juego, aunque por ahí me dijeron que en FIFA 15 o FIFA 16 ya se podían paquear estas cartas en sobres, pero bueno, yo me apego a lo que dice Ultimate Team. Ahora bien, tenemos una carta muy interesante el día de hoy en SBC y hablamos nada más y nada menos que de Human Zone, chicos. Todos tenemos la experiencia de esta carta. Comenzamos. ¡Hostia! Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Footies Premium, chicos. Footies Premium, eso quiere decir que nos va a dar química en cualquier plantilla. Únicamente hay que ponerlo en su posición correcta. Yo en este caso lo puse de MI, chicos. Una altura de 1.83, cosa que está espectacular. Elevado medio, muy bien. Pie preferido derecho y lo más importante, 5 y 5, que es lo más bonito que podemos ver en una carta, chicos. 5 de filigranas, 5 de pierna débil. Lo usé, 11 partidos de Foot Champions, anoté 17 goles y di 3 asistencias. Entonces, algo muy importante que comentar, chicos, es que yo soy simplemente un rango 5 de Foot Champions. Yo no soy pro player, ni mucho menos. Soy un jugador corriente. Corriente y común. Más corriente que común. Y bueno, tenemos ahí las posiciones del señor Humenson. MI, MSO y extremo izquierdo. Y aquí quiero decir algo muy importante, chicos. Y aunque no lo tenga, creo que esta carta tiene que ser sí o sí delantero centro. Ok, si tú lo quieres probar o lo quieres poner de extremo izquierdo, de MSO, donde quieras, está bien. Digo, los atributos hablan por sí solos, evidentemente. Pero creo que por tener remates de 99, o sea, definición de 99, con postura de 99 y aparte la 5 y 5, creo que su posición ideal es delantero centro. Ok, vemos en pantalla sus estadísticas y todo lo tiene prácticamente perfecto. Perdón, para mí la química recomendada sin ninguna duda es motor, ya que le sube hasta 98 el balance y le sube un poquito más el ritmo hasta, perdón, la aceleración de 93 la deja en 97. Cosa que me parece magnífico. De los puntos negativos que podríamos mencionar en las estadísticas de Humenson, creo que sería la fuerza, el tema del cabeceo. Pero realmente créanme, chicos, que esta carta es buena. Estamos en los footies y ya de aquí para lo que viene vamos a tener cartazas en cada momento. Y esta vez tocó Humenson. Rasgos tiene bastante solidez, tiro colocado con estilo, tiro largo, regateador veloz, tiro con pie exterior, jugador de equipo y regateador técnico. Ya lo saben, chicos, que si tiene con estilo y aparte tiene la 5 de filigrana, se puede hacer la coniña. Que, por cierto, la hicimos hoy. Hoy metí un gol con Humenson haciéndola coniña. Tutorial en la descripción. Y bueno, chicos, una vez dicho eso, no me queda más que mostrarte la formación en la que usé a este hombre para que ustedes puedan ver básicamente en dónde lo ocupamos, ¿no? Ahí está. Lo ocupé de delantero centro por la parte de la izquierda, ya que tiene 5 de pierna mala. Y bueno, puse a Vitinha del otro lado simplemente para acompañarlo. Ahí también hubiera podido quedar en Mbappé. Pero bueno, puse a Vitinha nada más para esta review. Y ahí están sus compañeros, ¿no? Gulli, De Bruyne y tal. Yo sé que la plantilla es una belleza. La verdad es un equipo muy, muy top. Varane, De Bruyne y por ahí. Bueno, cositas, ¿no? Por cierto, Varane ya lo probé. Después te contaré cómo me fue con él. Pero bueno, te adelanto. Cartaza, no hay más que comentar. Chicos, dicho eso, ahora sí. Vamos a pasar a ver esos clips. Vamos a comentarlos. Y vamos a dar la puntuación y calificación final. Acompáñenme, vamos a ello. Amigos míos, que disfruten la review. Tenemos aquí la primer jugada llevada a cabo por el equipo, muchachos. Vamos con De Bruyne y encontramos nuevamente a Son con ese pase exquisito de Kevin De Bruyne. Y el tiro raso de Heuminson con esa pierna izquierda. Y la tiene perfecta, damas y caballeros. La tiene perfecta. Sinceramente, creo que la posición ideal para Heuminson, putis premium, es de delantero centro. Como te dije, se puede ocupar como extremo izquierdo, medio izquierdo, MCO. Pero por esos rasgos, esas características, miren nada más. Creo que la posición es delantero centro. Ahí puedes ver otro gol muy similar al anterior. Con la pierna izquierda, a segundo palo, tirando raso, ¿no? De Bruyne, hacemos una pequeña skill. Vamos con Gullit, vamos con Vieira. Encontramos a Mbappé, encontramos a Son. Hacemos esa filigrana tan maravillosa. Y definimos a segundo palo con la pierna izquierda. Madre mía, lo de esta carta es increíble. De Bruyne a Heuminson. Se nos va el balón un poquito. Eso es lo que también a veces siento, ¿no? Como un poquito de delay, ¿no? Ese es como que agarra el balón, pero se eleva. Y dices, bueno, ok. De Bruyne nuevamente con ese pase magnífico palo. Al palo, chicos. Al palo. Hoy, miren, un rebotito. Y nos llega otra vez el balón de manera fortuita. De una manera increíble. Y, bueno, termina ese tiro en gol. De Bruyne nuevamente, chicos. No encontramos que... Porque también tiene... Mira, él también tiene a Son, ¿eh? Él también tenía a Son. Ahí sí pudimos encontrar a Vitinha. Nuevamente con Son. No hay ningún defensa que nos bloquee el camino. Por lo tanto, tiramos a portería y eso acaba en gol, ¿vale? Gullit por acá, muchachos. Un poquito de skills. No, no, porque no tiene skills. Bueno, tiene cuatro skills. Pero, oye, se mueve muy bien Gullit. Encontramos a Son, que estaba bien colocado. Y entra a portería, ¿no? Bastante bien, chicos. Siguiente jugada. Viene aquí el rival. Intercepta a Vieira. Encontramos a The Bruyne. Y no hay ningún central, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Pues se vino la coniña. Viene nada más. Fuerte aplauso, damas y caberos. Si tiene el rasgo de con estilo y aparte la cinco de filigranas, automáticamente puedes hacer esa jugada tan bonita. Y te dejo el link aquí abajo en la descripción para que aprendas a hacerla. No necesariamente en FUT Champions, pero sí tal vez con unos amigos, ¿no? Unos colegas de tu trabajo para que los impresiones. Vitinha para Son. Disminuimos la velocidad. Esperamos un poquito y vámonos a la portería con un tiro cruzado de manera correcta. Hace ese gol. ¿Quién encuentra el balón? Vamos con Gullit, Josef Atal, Renato Sánchez. Encontramos al señor Humenson. Vamos con Vitinha. Un poquito de skills. Vámonos nuevamente con Josef Atal. Vámonos a dónde, chicos. Renato Sánchez. Encontramos a Son y rematamos a portería. Otra vez con esa pierna zurda, chicos. Con esa zurda que parece derecha. Vámonos aquí con Kamba. Venga, Barancito. De Braina, perdón. Barancito. No sé por qué dije Barancito, chicos. Hay la elástica. Y un gol bastante bonito, muchachos. Gullit. No encontramos a nadie porque estaba Todivo. Era Todivo ese. Ay, madre mía. Bueno, ahí encontramos al señor Renato Sánchez. Vámonos con Son. Lo vimos muy bien. Y mira, se invirtieron los papeles. El asistidor se convirtió en goleador, chicos. Humenson también tiene muy buen pase. Y créeme que si lo vas a usar de MSO, no tengo ningún problema. Solamente que digo que por el tema de remates de 99 y la compostura de 99, creo que deberías de tenerlo arriba como delantero centro. Siguiente jugada nuevamente. De Braina haciendo muy bien su chamba de MSO. Y Humenson también con ese tiro bombeado entra de forma correcta ese disparo, chicos. Finta de tiro. Vámonos a dónde. Y rematamos. Ahí yo vi que el portero estaba mal posicionado porque el rival lo movió. Y bueno, decidí pegarle al primer palo. Y mira, adentro. Yo le iba a dar el pase a Gullit, pero dije no. Creo que si le pego, va a entrar. Digo, tienes remates de 99. Creo que va a entrar. No hay ningún problema. Y una, así fue. ¿No? Tenemos a Ederson. Vámonos arriba. ¿Con quién? Con Joseph Fatal. Ahí el desmarque manual. Encontramos a Renato Sánchez. Vámonos con De Braina. Nuevamente el pase de De Braina, chicos. Es increíble. También está la review, la experiencia de De Braina en el canal. Velo. De Braina es una carta que, Dios mío, tuve la suerte de hacerlo. Y no, o sea, es una belleza de carta, chicos. Pero bueno, perdónenme que me desvíe. Gullit. Vámonos con el señor Caio Enrique. ¿Encontramos a quién? Vamos hacia atrás porque no encontramos a nadie. Tiago Tialo. Viera. Ante Braina nuevamente. Otra vez asistiendo. No, no. De Braina. Perdón, chicos. Es que me distraigo mucho con De Braina. Pero es que la verdad que una carta magnífica. Y creo que esa combinación de Braina son maravilloso. Caio Enrique. Vámonos con Varane. Vámonos con Gullit. ¿A quién encontramos? Encontramos. Ojo, me dio follow ahorita. Axel. Gracias, Axel, por el follow. Y mira, asistencia de Heumenson. Un pase bombeadito. Y en contra de su compañerito, a su socio de esta review, de esta experiencia, muchachos. Encontramos a quién. Pues claro que sí, encontramos a Kevin De Braina. Créanme que Kevin De Braina. No sé, ¿se dice así Kevin De Braina? Bueno, Kevin De Braina y Heumenson en mi plantilla en esta experiencia. Fueron socios, ¿eh? Realmente esos dos estuvieron uno y uno, ¿no? Un gol tú, un gol yo, una asistencia tú, una asistencia yo. Pero bueno, por las posiciones creo que el que metía más goles obviamente era Heumenson. Gullit, De Braina, vámonos con Vieira. ¿A dónde vamos? Jugamos con un poquito el balón. Jugamos un poquito el balón. Lo escondemos. Vámonos con Gullit. De Braina, ahí está Sonsolito. Lo vimos a Sonsolito. Se desmarca bien y mira, queda ahí, ¿no? O sea, cuando tienes ese espacio ya, dásela, Son. Volteate y mira, un toquecito para que sea un gol con un tiro raso, ¿no? Un toquecito, un leve. Y ya entra. Ahí tenemos un, 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 este, ¿cómo le llaman? Un fake shot, pero con, con dirección. Y pues básicamente él mueve al portero, lo mueve a segundo palo. Y nosotros definimos en medio, ¿no? Definimos ahí para que no la pueda alcanzar el arquero rival. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Una carta que cuesta 650 mil monedas no es nada barata. Es exclusiva, entre comillas. Porque, repito, ¿no? Mucha gente la va a tener. Solamente los tryhards. Y yo me la hice sinceramente por lo que ofrecía. Y creo que era una muy buena excusa para hacer una review, una experiencia. Y créeme que valió la pena totalmente. Va a estar conmigo un muy buen rato. De hecho, mi idea futura es de quitar a Bitinia y poner aquí a Vinicio Junior Footies. Que está en el nivel de la temporada. Pero bueno, eso será después. Aquí lo que te quiero comentar es que me gustó tanto, tanto, tanto. Que la verdad, no sé si lo voy a quitar. De hecho, te soy sincero. Tenía por ahí algunas medias. Y dije, bueno, tengo medias. Son se ve brutal. Me lo quiero hacer. Porque, chicos, seamos honestos. Ahorita hay medias en donde sea. En la temporada, que en FUT Champions, que luego en objetivos. Entonces, hay muchas medias de donde sacar, ¿ok? Mi recomendación es hazlo con eso. Con medias. No gastes monedas ahorita con esta carta. O intenta gastarte lo menos posible. Trata de hacerlo todo con medias que vayas obteniendo del juego, ¿ok? Mi calificación para este zone es simplemente 9.5. Por dos razones. Por el precio, que sí, no es barato. Digo, no vale 300k. Tampoco vale un millón, pero sí está un poquito cariñoso. Está arriba del medio millón. Y el segundo factor y último por el cual yo le puse 9.5 es simplemente un tema de posición. Me hubiera encantado que hubiera tenido delantero centro como posición alternativa. Pero, bueno, no se pudo. Sin embargo, ahí con las tácticas tú te vas dando idea de cómo lo puedes meter como delantero centro. O bien, también digo, si lo quieres probar de MC o de extremo, adelante. Creo que esta carta te va a cumplir muy bien en donde lo pongas. Simplemente, como te dije en los clips, creo que por lo que ofrecen tiros y en compostura, debería estar arriba con tus delanteros centros o con tu equipo de ataque. No, digo, yo dije delanteros centros porque tengo dos. Tengo a Vitinha y tengo a Zon. Pero, bueno, hay gente que solamente ocupa un delantero centro, chicos. ¿Ok? Y, bueno, mis amigos, simplemente sería todo por esta experiencia. Más adelante subiré otros videos como este. Por favor, deja tu like aquí en el video. Deja tu like para que yo entienda que este tipo de videos te gustan a ti. Y eso me motive mucho más a seguir haciendo este tipo de contenido. Amigos, yo me despido. Muchas gracias. Y, por cierto, les dejo esta joya porque en directo tuvimos la suerte de paquear a Ruth Gullit de 94 el Totti. Recuerden, chicos, que ahorita tenemos una lista de 100 cartas especiales en sobres, ¿vale? Con los Totti, perdón, con los Futi que aparecen en pantalla de carga. Más estas cartas que puedes ver en el link que te dejo debajo de este video. Ahí está la lista de las 100 cartas. Y entrega suavemente destaca Gullit, destaca Ronaldinho y otras más. Y, bueno, como te comenté, tuvimos la suerte de paquear a esta bestia, chicos. Y, bueno, ya no me enrollo más. Ya no los entretengo más. Gracias por ver este video. Dejen su like, por favor. Suscríbanse si no lo están. Por favor, suscríbanse porque hay gente que ve mis videos y no se suscribe, chicos. Por favor, échenme la mano con las suscripciones totalmente gratis. Y no te toma ni siquiera 10 segundos. Es más, lo puedes hacer ahorita mientras estoy hablando yo. Así que hazlo. 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 Me despido, amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén todos muy bien. Adiós. Chaito. 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 Chaito.